Música Buenas tardes compañeros de Detente y Acelera estamos una vez más desde las instalaciones de Romano Autogaz Curviabat recordarles nuestros números al 88 Romano para cualquier consulta o pregunta que tenga recordarles que a esos números también pueden hacer sus cotizaciones de sus vehículos recordarles que tenemos una promoción en un 75% de descuento en mano de obra para vehículos 4 cilindros hoy vamos a hablar de lo que es básicamente una instalación al sistema de gas en un vehículo 6 cilindros el día de hoy tenemos una Montero 3500 V6 como podemos hablar, ya hemos hablado en otros programas tenemos la computadora de gas al fondo, fija tiene una instalación de gas eléctrica que no interfiere en nada del funcionamiento del sistema normal del vehículo en gasolina tiene su vaporizador en el que vamos a recoger dos mangueras para subir lo que es la temperatura del vehículo y el sistema de gas luego vamos a tener lo que son las mangueras de gas que nos traen el gas hacia los inyectores recordar que los inyectores romanos son los mejores en el área porque es por su funcionamiento tiene mucha durabilidad en cada uno de su trabajo ok, vamos también a ver varios mitos del sistema de gas hay muchas veces nuestros clientes nos llegan y nos preguntan el por qué o por qué es bueno el sistema de gas que si explota o no explota recordar que el sistema de gas romano tiene electroválvulas de gas ubicadas una en el motor y otra en la parte trasera estas van a mantenerse siempre cerradas hemos hablado en otros programas de su funcionamiento y más específicamente pero para recordarle a nuestros clientes y esas preguntas que a veces no nos dejan decir pues me voy a animar a ahorrar con el gas ok, eso por qué porque para muchos el gasto de hoy en día en gasolina es muy elevado pero tenemos que recordar que con el gas el romano autogás te recomienda y te va a dar un aproximado de un 40% en ahorro combustible eso por qué porque por el precio del sistema perdón, por el precio del litro de gas que hay que recordar que para el vehículo no es malo no es malo el sistema de gas recordemos que una de las ventajas del sistema de gas es que no crea carbonilla entre las cámaras de combustión recordar los sistemas de seguridad que acabo de mencionar recordar que la manobra de romano autogás está garantizada y siempre te vamos a dar esa confianza y esa garantía en caso de ser necesario los invitamos a que se acerquen a nosotros a nuestras instalaciones en Curriabat, en Nauruca, Pérez de León, en Grecia y con muchísimo gusto estaríamos para servirles en cualquiera de sus consultas o preguntas gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.